Un apoyo para que mejoren la producción. 30 apicultores de la zona sur del país participaron en una capacitación sobre el manejo de enfermedades e inocuidad en la producción apícola. La misma fue promovida por el Servicio Nacional de Salud Animal. Se desarrolló durante dos días, en uno fue la parte teórica y otro fueron al campo a la práctica. Esta capacitación se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje de la Dirección Regional Brunca, ubicadas en Villaligia de Pérez Celedón. La misma contó con el apoyo del Programa Nacional de Apicultura y un representante de la Asociación de Apicultores de Jicaral.